Desde la Pastoral Juvenil de la Iglesia de la Gracia queremos extender esta invitación que va a ser un taller pensado para los papás, así que extendemos esta invitación a todos los papás de nuestra comunidad. Nos va a estar visitando Fernando Altares este día viernes 1 de septiembre a partir de las 20 y 30 horas en la Iglesia, ahí en Falucho, esquina Alfonsín. El tema de la charla va a ser los padres que tus hijos necesitan. Este taller busca brindar herramientas y acompañamiento a los padres en los procesos de crianza en los distintos momentos evolutivos, tanto en la niñez, como en la adolescencia, como en la juventud. Va a haber un espacio de consulta y muy importante que este taller no solamente está dirigido a padres, sino también a docentes, a personas que acompañan a la niñez, a la adolescencia y a la juventud. Leandro, ¿hay que preinscribirse? ¿Es necesario tener un registro para mejor organización? ¿O directamente concurrir al lugar y en el horario? No, directamente concurrir, la entrada va a ser libre y gratuita, así que directamente llegarse, todo aquello que tiene el deseo de compartir este tiempo con nosotros, directamente llegarse este viernes 1 de septiembre. Sí, Fernando es licenciado, él es presidente de la organización que organiza este evento, que es E625, es una organización internacional que brinda, crea y brinda recursos para aquellos líderes y trabajadores que trabajan con las diferentes edades, que van de los 6 añitos hasta los 25 años, atendiendo las diferentes necesidades que nuestra juventud hoy enfrenta, diferentes flagelos que nuestra sociedad enfrenta. Entonces E625 se dedica a capacitar y brindar recursos para estas edades. Gracias. 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 Gracias.